Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3Dilusion. Lo primero que quiero hacer es dar un gran abrazo a todas aquellas personas que lo están pasando mal con esta pandemia y que vamos a ver si se pasa esto lo más rápido posible. Creo que lo vamos a conseguir entre todos y ya se está viendo ya un poco de luz en toda esta oscuridad. En este canal vamos a intentar hacer un tutorial bastante ameno donde vamos a trabajar con la topología, las formas y vamos a aprender algunos truquillos más de cómo ser modelado, pues mucho mejor. Se trata siempre de avanzar y aprender que es por ello por lo que he abierto este canal para ayudar a todas las personas que necesitan que les eche una mano. Vamos a empezar. Vamos a hablar de la topología y un poco de todo esto. Y además una novedad que es el Blender 2.90. Para todos aquellos que no sepáis, si nos vamos a la página oficial de Blender, que es blender.org y la versión estable, la que yo utilizo para mis clientes, es la 2.82A que nos falla, que funciona bastante bien. Vas aquí a la parte de bajada de programa, te vas un poco más hacia abajo y aquí donde pone download experimental, esto es experimental, te vas a encontrar dos versiones. La 2.83 que va a ser la oficial de Blender, que vas a utilizar y después tenemos la Blender 2.90, que es la alfa, que ya está trabajando en ella. La 2.90 tiene algunos cambios mínimos que se aprecian poquito. Vamos a probar la 2.90 con lo que es el modelado y así les enseño un par de técnicas para modelar. Si pongo 7, tengo la vista superior. Con Shift A me aparece un menú desplegable para todos aquellos que no sepáis. Y en MES tenemos las primitivas. Vamos a abrir el círculo. Para todos aquellos que estén empezando con Blender, yo tengo un curso completo que aparecerá aquí arriba, que es para todas aquellas personas que estén empezando con Blender. Como sé que se han incorporado muchísimas personas, con ese curso de Blender vas a aprender muchísimos más atajos y a lo mejor comprenderás un poquito mejor este tutorial. La F y creo una cara. Bien, para todos aquellos que hayan instalado el 2.90 para que les funcionen los atajos que yo voy a usar porque yo estoy usando los atajos de la versión de Blender más antigua. Si yo voy a Edit, me voy a Preferencias y en Preferencias me voy a Game Up. Aquí les va a aparecer en Left. Yo lo pongo Array. Con el botón derecho lo utilizaremos para seleccionar. Con la W para que se me salga el menú. Y con el botón izquierdo es para el Cursor 3D que yo uso bastante. Entonces creo que me va bastante bien. Si selecciono este abulador puedes cambiar de Edit Mode a Modo Objeto. En Edit Mode, que es donde se trabajan las caras, las aristas y los vértices, vamos a hacer Instrucción hacia arriba y voy a explicarle un poco la topología básicamente para todos aquellos que no sepáis y para los que sí saben, pues les viene bien de repaso. Si presiono la I que es de Inserción y Control-R, aquí arriba, hago un LUT y Soporte. Es decir, aquí si se dan cuenta tengo tres aristas, una, dos y tres. Para saber si esto funciona adecuadamente me voy al editor de propiedades que está a la derecha, me voy a los modificadores, se activan aquí en esta llave y en los modificadores me voy a Subdivisiones. La Subdivision la voy a activar a dos. Vean cómo me está cambiando ya la forma, se trabaja así en Blender, ¿vale? Y en casi cualquier software de 3D. Me voy a A, W y le voy a decir saliendo a Edit Mode, a modo objeto, me voy a W y le digo Sade Smooth para suavizado. Vuelvo a Tabulador o lo selecciono aquí en Edit Mode y vean como que si yo salgo con Tabulador vean la definición que me hace aquí, ¿vale? Y vean la definición que me hace aquí. ¿Qué está ocurriendo? Que aquí tengo tres aristas, estas tres aristas me están definiendo mi objeto, por lo tanto me va a dar más definición en las aristas y en este caso, como solamente tengo una, una arista que la voy a seleccionar aquí, vean esa arista solo, pues entonces me hace esta forma. Cuanto más loop de soportes tenga, mejor se me va a quedar. Por ejemplo, Control-R, hago un loop de soporte, lo llevo hacia abajo y vean como me lo está definiendo ahora. Vale, para otros que no sepáis, también hay una opción. Si me voy aquí a Edit, a Preferencias, ¿vale? Ahora más adelante les explicaré algunos trucos que hay de modelado. Vamos a Addons y en Addons vamos a activar Loop Tools. con Loop, te aparecerá un Addons, que es una herramienta que se llama Loop Tools. En Blender muchas herramientas están desactivadas para que sea más rápido, pues esta la vamos a activar. Aparecería Loop Tools y le das aquí en el Stick y sale, y ya se te queda grabado, no pasa nada, no tienes que guardar. Shift-A, vamos a generar una UV Sfera. Si ahora voy a Tabulador o Edit Mode y me voy a W, aquí en Loop Tools aparece el Addons que acabo de activar. Lo que tengo que hacer, si voy a hacer una forma dentro de otra forma, ¿vale? Que en este caso está así, es decir, voy a hacer una forma dentro de otra, que ahora verá ahí qué significa exactamente. Yo presiono la I y hago un Loop de soporte alrededor de esa forma, porque así la protejo. ¿Vale? Siempre es importante tener esto, hacer esto para que se proteja y ahora veréis por qué. Y después ahora con el Loop W me voy a Loop Tools y le digo Círculo y me va a hacer un círculo perfecto. Ahora simplemente tendría que volver a hacer otro Loop de soporte porque es interesante que lo haga y vamos a hacer una instrucción. Bien, esto está perfecto, está más o menos bien, pero no está del todo correcto. Si ahora yo me voy a los modificadores, como les dije antes, me voy a el modificador de subdivisión, le pongo 2 y en la W le digo Sade Smooth, vean cómo me define, me hace esta forma. Si me voy a la malla, en It Mode y le desactivo el modificador, se aparecerá de esta manera. Bien, habíamos dicho que para que una forma se me defina bien, debe tener 3. Por ejemplo, si queremos que esto se defina bien, vean que aquí no está definido, estás con una curva. Si queremos que se defina, no en todos los casos van 3, hay veces que con 2 es suficiente. En este caso, vean que nada más hay 2 y ya en el borde me lo está definiendo. Si le ponemos 3 se ve todavía mejor. Vamos a ponerle 3 para que vean. 3 me refiero a 1, 2 y 3 en toda su arista. Vean cómo ahora sí está mucho más definido. Aún así, quiero definir la parte de abajo. Imagínate que yo quiero que esto sea recto. Para ello, habíamos dicho que para la definición, lógicamente, de la topología, habíamos dicho que seleccionamos estos 4, por ejemplo, le presiono la I de inserción, que va está el centro y vamos a ponerle 3. Control R aquí abajo y ya serían 3. A ver, GG un poquito. GG lo llevamos un poquito más abajo. 1, 2 y 3. Ahora, ¿qué ocurre? Que si yo lo activo y lo voy a tabulador, me tiene definido aquí y definido aquí. Esto está bastante, bastante bien. Si quiero hacer hacia afuera, pero no tan redondeado, por ejemplo, supongamos que yo cojo estas 4 aristas, estas 4 caras, habíamos dicho que si vamos a hacer una forma, le digo una I y hago una extrucción, ¿vale? Para hacer esta forma, control R aquí a lo mejor para que se me defina un poco esto aquí arriba y para que se me defina muchísimo mejor, habíamos dicho que queremos que sean 3. Pues la 1 I aquí de inserción y ya tengo 3. 1, 2 y 3. Vean cómo se me define. Y esta parte de aquí abajo también está definida. ¿Cuántos tiene esta de aquí abajo? Si se dan cuenta, tiene 1, 1 y 2. Si quiero que se me defina mucho mejor, control R y la hago 3. Tendría 1, 2 y 3. Y le doy a el tema del activo, las subdivisiones y vean cómo se ve muchísimo mejor esta forma, ¿no? Parece que está soldada ahí. Vamos a hacer otra opción. Un shift A en mes, un plano y a lo mejor voy a hacer una instrucción con tabulador para que se me quede Edit Mode, instrucción hacia arriba. Si selecciono la cara de arriba con el botón derecho, shift y selecciono la cara de abajo, ¿vale? Con el botón derecho y le digo una I de inserción. Supongamos que yo podría hacer una opción, podría X, Face y después ir con la F tapando cada cara, ¿no? Pero tardaría muchísimo. Hay una opción mucho más rápida. Lo que hago es me voy a W, Loop Tools y le digo Brit. Fíjense como ya él me hace las caras internas y me borra, ¿vale? Esto es una opción muy rápida para trabajar en muchos casos. Supongamos que queremos hacer una forma recta dentro de una curva, de una zona curva, por ejemplo. Vámonos a, seleccionamos todo esto, lo borramos, vamos a Shift A, vamos a MES, vamos a U, esfera y supongamos que yo quiero de alguna manera en la vista frontal con el 1, voy a seleccionar todos estos, por ejemplo y suponte que yo quiero que esto aparezca recto. Hay una opción y es muy rápida también para trabajar. Supongamos que vamos a coger referencia como referencia a esta arista, por ejemplo, que es la que está aquí. Shift S para traer al cursor a la selección. Vuelvo a seleccionar las partes que quería que se hicieran rectas, por ejemplo, esto de aquí. Voy a decir a Blender que todos los vértices que se encuentran seleccionados se van a quedar en el mismo eje que el vértice donde tiene el cursor 3D. Presionamos la S, presionamos la I y presionamos el 0 y si se dan cuenta S, la I y el 0. Y si se dan cuenta lo que ha hecho es que me ha generado, me ha hecho una cara recta. Vean que todos lo que está seleccionado es recto. Por lo tanto, ahora si yo cojo y me voy a las subdivisiones y le digo 2 siempre, me voy a esa de Smooth para que se vea bien, mira como se me ha definido esto. Pero incluso vamos a definirlo, vamos a ponerle una I para que se defina. ¿Vale? Y vean como se me ha quedado. Entonces ya podemos presentar o podemos tener una forma redondeada dentro de una curva a lo mejor, por ejemplo, porque a lo mejor supongamos que esto lo queremos que vamos a hacer otra I, por ejemplo, y una instrucción. Y aquí, habíamos dicho, vamos a con Control R para que tengan 3 fuera y se me presenta esta forma. ¿Vale? Para hacer formas más complejas yo les recomiendo por ejemplo círculo. Aquí hay una opción que sí recomiendo que sea 40. No suelo recomendar bastante geometría pero en este caso se hace falta para que se quede bien. Estamos hablando de objetos que se van a acercar mucho a la cámara. Si yo pongo una instrucción vamos a ver Control R vamos a apretar 1 para hacerlo en el frontal, por ejemplo, y vamos a seleccionar aquí 5, por ejemplo. Le voy a decir la I y me hace esto pero yo quiero que solo me seleccione 3 caras y la de abajo que no me la seleccione. Si yo presiono la B en este caso no me funciona no me funciona porque tengo que eliminar esta cara X Face ¿Vale? Voy a hacerlo otra vez 1, 2, 3, 4 y 5 le voy a decir la I y le voy a decir la B vean que ahora si no tiene cara en la parte de abajo me la quita porque no hay cara no hay nada X y Face ¿Vale? Ahora voy a hacerle para hacer los luz de soporte correspondientes lo pongo pongo este aquí para que esta esquina se me defina en este caso vamos a saltarnos GG un poquito para dejar esto recto y se quede bien la geometría CTRL R aquí abajo vamos a ver los modificadores subdivisión y le vamos a poner 2 aquí CTRL R y casi que se quito la cara de arriba a lo mejor bien ya tengo la geometría realizada no hay triángulos ni nada está perfecta y si yo ahora lo miro y le digo WS de smooth casi que me voy a cargar lo de aquí arriba para que me haga la subdivisión para que me haga el Solidify que lo voy a usar ven que esto lo tengo aquí pues miren ya tengo la opción para que se me quede perfecto esto es para que se quede perfecto a 32 queda también bastante bien pero se ven algunos artefactillos por aquí vale ahora les explico por qué por qué ocurre eso me voy a el Solidify que está aquí para darle profundidad y le doy hacia atrás lo pongo encima de las subdivisiones voy a ponerle este grosor para que vean que bien se va a quedar para poder trabajar bien vamos a aplicar el Solidify aplicamos y así ya tenemos ya la geometría creada atrás y adelante vale y fíjense como ya me ha hecho esta geometría bastante bien vámonos aquí donde pone Macup y vamos a ponerle este por ejemplo para que se vea mejor vean como me ha hecho la forma perfecto vale vamos a hacer otra pieza porque así es más fácil 7 nos vamos aquí Shift-A Shift-A Mesh círculo a 40 lo vamos a dejar también instrucciones en Z vamos a poner control R aquí lo mismo 1 y vamos a hacerle por ejemplo fíjense que la geometría es importantísimo vamos a hacerle 6 para que aquí tenga otro vamos a hacerlo es importante tener en cuenta lo de la geometría la Y X Face control R porque hago cuando yo hago esto te selecciono con el botón derecho y la mayúscula digo GG y lo separo lo separo porque si esto y esto están muy juntos vamos a ponerlo aquí para que lo vean te crea ahí una especie de artefacto extraño en este caso a lo mejor no te lo hace pero lo suelo hacer cuanto más cerca estés WDSA de smooth vamos a ponerle un subdivisiones a 2 en este caso no me lo está haciendo pero a veces cuando la geometría está muy cerca te hace pequeños artefactos en la geometría cuando tenemos dos vértices muy juntos no sé que queramos hacer por ejemplo este efecto control R si queremos hacer este efecto por ejemplo shift S y la S vale si queremos hacer este efecto pues está bien porque nos ayuda ¿cómo podemos mejorar este efecto? pues debemos de darle más geometría si yo le pongo control R aquí arriba y un control R aquí se me va a ver muchísimo mejor vean como ahora se me define muchísimo mejor esta forma parece que son dos piezas en verdad aparte de esa hendidura que hemos hecho hemos hecho un luz de soporte por fuera para poder proteger la geometría y vamos a ver cómo funciona vamos a darle control R ya digo para que se me separe este de este simplemente lo que hago es selecciono este y selecciono este con la GG dos veces me muevo en las aristas y lo tengo realizado vamos a ver cómo se comporta ahora mismo vamos a cambiar el Mac App y vamos a ponerle este y vamos a poner abrirle solidify a ver cómo reacciona con todo a ver si no se me destroza donde está aquí bien sí vamos a ponerlo arriba y hacia atrás entonces ahora vamos a aplicarlo control R aquí control R aquí y se nos presenta de esta manera y tenemos una forma mucho más definida vean que ya empezamos a trabajar un poco la geometría pero se queda perfecto aquí abajo evidentemente tenemos que hacerle un control R aquí para que esto se quede definido y si queremos que esto sea más definido pues aquí no podemos hacer esto si hacemos esto aunque se nos quede más definido fíjense que ya la geometría se me está perjudicando porque estamos rompiendo la forma redondeada por eso fíjense que en este caso yo decía que para definir nos hacen falta tres vale la definición perfecta son tres pero hay en casos en los que no podemos hacerlo porque nos destrozaría otra forma si es verdad que no se va a quedar tan definido como si lo pusiera aquí vean que si yo pongo esto aquí se me queda muy definido pero la forma la estoy estropeando si lo necesito de verdad necesito más geometría vale para esta pieza si toco los que van en vertical me cambia la geometría pero si toco los horizontales no me va a hacer nada la geometría vean que si yo he puesto esta geometría aquí esta luz de soporte yo le doy a tabulador y no no pasa nada vale entonces en este tipo de forma es importante trabajar con los horizontales vale que no me van a hacer tanto daño gg lo pongo aquí la esquina por ejemplo muy cerquita si yo selecciono desde aquí con shift control está aquí con shift control tiene que ser poquito porco porque si no te selecciono otras cosas que no son shift control shift control hasta llegar en la otra punta y con la gg separamos un poco hasta llegar al centro para que se me separe este de este y me mantenga este margen aquí fíjense como ahora he conseguido tener esta forma bastante bien definida vale y más recta lo mismo pasaría con este si por ejemplo vamos a hacer con la g y la z y lo acerco me va a definir mucho más la parte de arriba vale he podido hacer estas formas porque le he dado geometría vamos a hacerlo sin mucha geometría para que vean de lo que estoy hablando shift a vamos a mesh vamos a círculo y aquí vamos a ponerle lo que le ponemos al principio yo se los con 8 si no me lo requiere la geometría en este caso con 8 si presiono la f y le hago una instrucción hacia arriba vamos a quitarle la x con la x face vale x face podemos trabajar con esta forma por ejemplo si yo tengo esta forma realizada y quisiera hacer esta forma aquí vamos a hacerla como podamos en el 1 vamos a suponer que control r y vamos a quitarle solo uno vamos a quitarle este solo la y x face sus divisiones vale y ahora verán lo que hace w sad smooth vean como me está empezando a hacer unas cosas raras aquí esas cosas raras vamos aquí vamos a verlo mejor en vean como me hace estos salientes que aquí no me los hace vale en este apartado no me los hace y aquí si me los hace esto me lo está haciendo porque no tiene geometría date cuenta que no es lo mismo el espacio que hay desde aquí hasta aquí vale que el espacio que hay desde aquí hasta aquí vean que cada corto espacio hay una geometría que me está dando la forma sin embargo aquí por ejemplo para llegar desde aquí hasta aquí vamos a contar cuántos hay uno dos tres cuatro cinco y seis siete y sin embargo este para llegar de un punto a otro solo hay dos entonces esta es la gran diferencia cuanto más geometría tengamos las piezas van a salir mejor hay piezas que necesitas 40 como en este caso y otras piezas que no necesitas 40 cuando no necesitas 40 40 vértices por ejemplo en este caso cuando no vas a interferir en los lados del cilindro si me voy a círculo le digo 8 me va perfecto le digo con tabulador para que se me pongan en edit mode me voy a la F y le digo instrucción hacia arriba bueno y aquí le digo una I de inserción y en la I de inserción le voy a decir instrucción hacia la Z y una otra inserción aquí y aquí un luz de soporte aquí arriba otro que abajo se acuerda que eran tres en cada aquí también uno hacia allá otro hacia este lado de aquí para que tengan todos tres aquí también y aquí abajo lo voy a poner pero no vamos a mirarlo voy a los modificadores o división 2 w sade smooth vean que me funciona perfectamente a solo 8 vale porque solo estoy tocando la parte interna de esta geometría sin embargo en esta parte estoy tocando los laterales si toco laterales necesito geometría le voy a enseñar una forma que también te va a ahorrar geometría vamos al 7 vamos a hacer una shift A vamos a poner mesh y vamos a poner un cilindro un círculo a este círculo le vamos a poner una F vale para tapar la cara una instrucción en Z para que puedas tirar hacia arriba y un control R aquí aquí vamos a hacerle una I de inserción una instrucción hacia abajo x face y aquí vamos a hacerle una inserción para que tengan 3 aquí vamos a poner un control R y aquí también vale y este lo vamos a girar shift S curso ahora la selección R en Z es decir les voy a hacer una rotación en Z lo giro por ejemplo así y fíjense ahora como se ha quedado esto pero si yo ahora le doy un modificador me voy a ahorrar uno o dos luz de soporte fíjense como me ha generado si yo me voy a W esa de smooth fíjense esa forma que me hace me hace esta forma arriba aquí se mete aquí se sale un poco y aquí se entremete si yo quiero sacarlo un poco shift S vamos a hacerle una S y vean como me hace esta forma voy a hacerlo exagerado para que lo vean me hace esta hendidura aquí que tengo vale esta hendidura aquí y esta saliente para hacer eso necesitaría pues más geometría vamos a hacerlo aquí bien si quisieras esta forma pues claro control R aquí a lo mejor otro control R aquí aquí una S para que el cursor se ponga en el centro y hacer así por ejemplo control R aquí por ejemplo más o menos este y este shift S vale este shift S y la S vean que incluso vamos a hacer un poquito más grande para que se parezca más shift S para que el cursor se ponga en el centro vale vean para hacer esta forma que es igual que esta todo lo que he usado he tenido que usar mucha geometría esta de aquí arriba esta de aquí abajo esta de aquí pero sin embargo girándolo solo la parte del centro he conseguido esa forma vamos a hacer una forma extraña también y vamos a usar esta forma control R a ver vamos a usar esta que tiene más definición y así no va a salir bien pongamos que control R control V para que se me hagan dos aristas control R aquí también supongamos que son y aquí tenemos cuatro serían vamos a usar estos cuatro y aquí tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho caras supongamos que ahora yo me pongo aquí y shift S para poner el cursor en el centro shift A y voy a poner un círculo y el círculo lo voy a decir aquí al cursor 3D a la vista digo a la vista y se me pone la vista yo voy a poner aquí el círculo este así y además el círculo lo voy a poner un poco más aquí este círculo lo voy a decir que una F vamos a coger estas cuatro X face vale y vamos a seleccionar las aristas estas y estas aristas que están aquí le voy a decir W a Loop Tools Hybrid y vean como me lo suelda vale y estamos pasando de una forma cuadrada control R vamos a hacerlo más definido aquí no le puse el loop de soporte que tendría que haberle puesto y supongamos que ponemos esto aquí y vamos a hacerle su loop de soporte aquí arriba en la I porque son tres salgan para definir las esquinas y vean como he cambiado de una opción pues cuadrada a una circular esto funciona muy muy bien para todos aquellos que quieren hacer piezas pues de unas a otras ya les digo que si estás empezando empieza con cosas muy sencillas con formas básicas porque lo más complicado de la geometría y de modelar es combinar partes redondeadas con partes rectas o las partes rectas con partes redondeadas vale con partes opuestas como normas generales son súper complejas los modelados cuanto más hendiduras tengan modelado pues peor me lo pone es decir más difícil va a ser es decir cuanto más hendiduras tenga las hendiduras o resaltos o artefactos por ejemplo en este caso en el caso que tenemos aquí del círculo que tenemos aquí cuanto más opciones le pongamos a esto pues más se nos va complicando por ejemplo vamos a poner esto aquí una i w loop tool círculo una i instrucción por ejemplo vale y supongan que yo quiera hacer ahora control r aquí y que quiera ahora por ejemplo en este caso se me definió mal porque no le puse bien los loops de soporte aparte que este está muy grande si yo esto se lo tengo que hacer más pequeño supongamos que esta parte de aquí está como me gusta y yo quiero ahora poner otra aquí si yo pongo otra aquí empezamos a complicar la geometría vale voy a poner una i una w loop tool círculo shift s la s ahora una i una instrucción por ejemplo vale ya empezamos a complicarlo no aquí esto tiene una forma esto tiene otra no se puede hacer perfectamente como lo tengo aquí vale que se ve perfectamente pero vean que aquí ya empieza a ser a tener problemas y eso es que la geometría no está del todo correcta vale aquí hay opciones que se pueden cambiar por ejemplo a lo mejor podemos hacer aprovechar j esto aquí por ejemplo no está del todo correcto pero vamos a volver vamos a hacer este j x y solverej y vamos trabajando esta opción y ahora a lo mejor pues se ve con un poquito mejor y esta parte no está tan bien que está mal porque no está bien modelada pero si estuviera bien modelado todo bien puesto bien colocado seguramente que esto se quedaría mejor yo te recomendaría que lo hicieras desde un plano que empezaras a trabajar la geometría con planos shift a por ejemplo planos s tabulador w con w y subdivisiones w y subdivisiones con la arita o las caras se generan subdivisiones y aquí a partir de aquí empezar a hacer de formas ¿no? y siempre es lo que hemos dicho si queremos hacer alguna opción instrucción vamos a modificador de subdivisiones le ponemos 2 control R y la I por ejemplo y tenemos nuestra forma gestionada hemos dicho que aquí son 3 para que se defina la parte hasta aquí abajo 1, 2 y 3 ¿vale? y aquí lo mismo 1, 2 y 3 para que se defina vean como podemos hacer formas a través de otras después a través de esta forma por ejemplo podemos hacer hasta una tapa de un frasco por ejemplo en este caso se me ocurre instrucción y la Z y control R aquí para hacerlo más definido para hacer este de aquí control R vean como me está haciendo esto aquí esto significa que no hay un LUT de soporte aquí si quisiera tener un LUT de soporte ¿vale? podemos hacerlo así yo puedo coger con la J voy a generar aquí un LUT de soporte a ver si me sale J vamos a quitarle este que no me está que me está molestando es también que me está molestando aquí nos vamos a ahorrar un montón de geometría ¿vale? X disolver control R ya tengo esto aquí si quiero que se me defina le doy aquí por ejemplo aquí control R si queremos definirlo un poquito más vamos a ponerle tres a cada una para que se quede bien y se queda este aspecto una tapa que queremos aquí faltaba una control R ¿qué está ocurriendo aquí? que lo he hecho cuadrado como les decía antes si yo quisiera que esto fuera redondeado y esto fuera cuadrado ahí ya empezamos a trabajar un poco con la geometría control R por ejemplo y podría ser que estos tres se unieran en el centro con la tecla del botón M que es un nuevo atajo que antes era con Alt M ahora se hace con la M solo vamos a decirle Add Centro que se me pone en el centro ¿vale? ahora lo que tengo que hacer es que elimino este de aquí elimino este de aquí ¿vale? y me quedo con este le digo X disolver Fíjense que aquí tengo cuatro no es un triángulo parece un triángulo pero no lo es uno dos tres cuatro polígono de cuatro lados está perfecto y respeta la forma que tengo aquí ¿vale? si lo hiciera aquí también ¿vale? vamos a hacerlo en este caso ya me he cargado uno que no me tenía que haber cargado pero vamos a hacerlo aquí también este no me interesa para nada supongamos que quiero hacer la tapa en el otro lado también en esa forma pues lo haría igual simplemente es selecciono los tres vértices gestos si si es verdad que este tutorial es un poco más avanzado esta parte que estoy aplicando es para aquellos que ya tienen un poquito de experiencia ¿vale? pero está bien que lo veas porque aunque no sepas porque así se te va sonando ya te digo que en el canal encontrarás mucho material para empezar ¿no? con la letra M le digo add centro que me lo suelda al centro lo mismo quito este y este x face me quedo con este x face y hago lo mismo que este vean que ahora está redondeado esta parte está redondeada y esta parte está redondeada si te das cuenta la tapa que se me ha quedado incluso sin quererlo se ha quedado una tapa bastante bastante bonita estas partes de aquí las que están aquí se me han borrado porque lo he borrado el loop que tenían pero si este sistema lo hacemos con cada una de las esquinas lograremos tener una esquina definida y una esquina aquí redondeada ¿vale? es para hacer varias formas lo mismo digo siempre que queramos hacer lo contrario y que hayan dos formas que sean totalmente contrarias se complica la geometría se complica la malla ¿vale? esta técnica ya digo para gente un poquito más avanzada que ya entiende cómo funciona la geometría y podrá hacer este tipo de opciones pero si es verdad que sepas que si estás empezando no te vuelvas loco no hagas modelos muy complejos porque te vas a aburrir mejor empezar con modelos más sencillos más fácil que vayas dominando la topología que vayas limpiando esas mallas que vayas haciendo los cursos que tengo aquí en este canal que tengo tres cursos completos incluso hice uno de una espada te habla de cómo limpiar una malla cómo hacer la topología bienísimo te viene bien para empezar bueno espero que esto les haya ayudado creo que es algo importante lo he querido hacer porque estaba haciendo un trabajo para un cliente y estaba avanzando muy rápido entonces decía me pregunté cómo es posible que pueda ir tan rápido en este en ciertos modelos no siempre voy rápido porque la verdad que a veces se me complica o uno no tiene un buen día pero me dispuse a ver por qué iba tan rápido y vi que había una experiencia había unas técnicas que yo había usado anteriormente y decidí explicarles a todos ustedes estas técnicas para que ustedes no cometieran el error que yo cometí y que estuve mucho tiempo dandole vueltas a problemas que había tenido y así ustedes van a ver los problemas mucho más rápido que yo y no van a estar tanto tiempo en un problema como los tuve yo en su día para que puedan avanzar y puedan desarrollar y hacer nuevas modelos espero que les haya gustado suscríbete porque creo que lo vale dan like para que se posicione y ayudar a la comunidad que ya somos un montón pero es importante que los vídeos estén posicionados para que sigamos aquí sigamos explicándoles a todos ustedes nuevas técnicas y nuevas formas de modelar como siempre nos vemos la próxima semana y que tengan un buen fin de semana